Y en estos primeros 15 minutos, dominio del equipo inglés, con tres oportunidades de gol. Una de Utcock y dos de Francis. Ahí está Utcock, continúa Utcock, sale Arconada, y al final el primer tanto sube al marcador. Utcock, señoras y señores, acaba de conseguir. Vean ustedes la jugada desde el centro del campo, dejando atrás a Gordillo. Migueli corre también, pero su cruce no es efectivo por falta de velocidad. Y saliendo a la desesperada Arconada, no puede evitar que el primer tanto suba al marcador. A los 15 minutos y medio de juego, de la primera parte, Inglaterra 1, España 0. Ha sido Utcock. Ha despejado Thompson. Wilkins. Coppel. Sobre Trevor Francis, atención. Tanto va el canto de la fuente que, lógicamente, tenía el equipo inglés que aumentar la ventaja. Veamos la repetición. Francis, recibiendo de cara la pelota. No tiene nada que hacer el defensa y Arconada no puede, en esta oportunidad, evitar el segundo tanto. Ha sido Francis, el delantero centro del equipo inglés, quien ha conseguido el segundo gol a los 20. No tiene nada. No我的 corazón.